Hola como están? Pues antes que nada un saludo y un abrazo a todos los que estén viendo el video En esta ocasión vamos a aprender como afinar la mandolina Con el mismo afinador con el que afinamos la concha Es un método práctico y fácil Cabe mencionar que también se puede afinar el tricordio Solamente cambia pues que trae tres puertas de la misma Antes que empecemos con el video de la afinación Quiero recomendarles que sigan los canales Bueno el canal que tenemos en conjunto Abraham y yo Que es el canal de Yolucuicani Aprendiendo de México Se los voy a dejar por aquí en una imagen Y el canal de Abraham Endoki En el cual pues va a estar habiendo también material actualizado Y material de algunos tutoriales Desafortunadamente ahorita por la situación que estamos viviendo Pues no hemos podido juntarnos a hacer material A grabar material Abraham y yo Sin embargo pues vamos a estar procurando No descuidar tanto el canal de Yolucuicani Y pues para que lo sigan y vean el material va a estar muy interesante También a los compadres que me han estado pidiendo O que me han dejado en los comentarios que quieren letras de alabanzas Yo con mucho gusto les puedo pasar las alabanzas que tengo Pero me gustaría más recomendarles en Facebook Hay un grupo de nuestro amigo Julio César Mora Que se llama Alabanzas Cantos y Zones Ese grupo es dedicado especialmente a alabanzas Y en ese se comparten letras Compartimos alabanzas que grabamos Los compadres luego suben videos en vivo De como están cantando, tocando Entonces pues yo creo que es más recomendable Que en ese grupo pidan unirse Para que bueno disfruten también del material que ahí se comparte Entonces bueno pues ahora si vamos con el video de la afinación Vamos a explicar primero lo que son las cuerdas Y los tonos de la mandolina Bueno pues esta es mi mandolina Pero cualquier mandolina se puede afinar con el mismo método Eso no cambia nada Igual como les había comentado el tricordio También se puede afinar con este afinador Vamos a empezar aprendiendo lo que son las cuerdas Y las notas en las que va afinada Vamos a empezar por estas que son cuartas Lleva dos iguales No es como en la concha que lleva una diferente Estas son dos, son parejos los pares Lleva dos cuartas Que se afinan en sol Y la letra en el afinador es la letra G Lleva dos terceras Que se afinan en re Y en el afinador se representa con la letra D Lleva dos segundas Que están afinadas en la Y en el afinador se representan con la letra A Y por último lleva dos primeras Que están afinadas en mi Y en el afinador se representa con la letra E Ahora si vamos a empezar con el afinador Es el mismo afinador Las cuartas les había comentado se afinan en sol Vamos a buscar la letra G Con el numerito tres Las terceras las vamos a afinar en re La letra D Con el numerito cuatro Las segundas en la Con la letra A Y el numerito cuatro Y las primeras están en mi La letra E con el numerito cinco Vamos a empezar con las cuartas G3 La de bajo igual G3 y nos suenan igual Luego las terceras D4 Ahí está y nos suenan igual Las segundas A cuatro y la de abajo igual A cuatro nos deben de sonar igual Y por último la primera E5 y la de abajo igual E5 y la de abajo igual Ahí está y nos suenan igual Una vez que ya afinamos la mandolina Con el afinador El resultado tendría que ser así Hay una forma fácil de De comprobar que si está afinada O de corregir si en dado caso Hay que corregir algo Únicamente hay que poner un poquito De oído Y vamos a presionar Lo que es cada cuerda Hacia abajo En el traste número 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De arriba hacia abajo Presionamos por ejemplo La cuarta Y nos tiene que sonar igual La tercera Vieron Luego la tercera Y nos tiene que sonar igual La segunda La segunda La segunda Tiene que sonar igual La primera Apretándole en el traste 7 Otra vez Incluso este truco puede Servir mucho Cuando no tenemos El afinador Únicamente afinamos La cuarta Y de ahí Nos vamos hacia abajo Y sería una manera De comprobarlo Compadres otro consejo O tip Que les voy a dar Es por ejemplo Si afinamos primero Un instrumento Y ya no queremos Usar el afinador Podemos afinar El siguiente Con las mismas Cuerdas Del primero Por ejemplo Si primero afinamos La concha Y ahora queremos Afinar la mandolina Podemos sacar Las notas Desde estas cuerdas Hacia allá O viceversa De la mandolina Afinar la concha Les voy a enseñar Como Por ejemplo De la tercera De la tercera Cuerda De la concha Nos da el tono De la cuarta Cuerda De la mandolina Tercera de concha Es igual A cuarta De mandolina Miren Solamente hay que Ponerle un poquito De oído Para igualar El tono Ahora Cuarta de concha Nos va a dar La tercera De mandolina Ahí Escuchan Como se escucha Igual Ahora Vamos a Ocupar La primer cuerda En el quinto Traste De la concha Y nos va a dar La segunda De la mandolina Primer cuerda De concha En el quinto Traste Apretamos Y nos da Segunda De mandolina Por último La primera De mandolina La sacamos De la primera De la concha En el doceavo Traste Tres Seis Nueve Doce Aquí apretamos Perdón Y nos da Primera De mandolina Vieron Ahora vamos Al contrario Bien Ahora Si queremos Afinar La concha Con una Mandolina Ya afinada La cuarta De mandolina Nos da Tercera De concha Tercera De mandolina Nos da Nos da Cuarta De concha Ahora Para sacar La segunda De la concha Vamos a presionar La cuarta cuerda De la mandolina En el cuarto Traste Uno Dos Tres Cuatro Y esta Es la segunda De la concha Y por último La primera De la concha La vamos a sacar De la segunda Cuerda De mandolina En el séptimo Traste Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La segunda Cuerda Y por último La quinta Cuerda De la concha Sería igual Que la cuarta De mandolina Pero como les había comentado En la afinación De la concha Una octava Abajo Sin embargo Pues bueno La quinta cuerda Se puede afinar Ya teniendo La tercera Nada más Con una octava Abajo También Les tengo que Mencionar Que este tipo De truco De tip Depende mucho De los instrumentos Porque no En todos los instrumentos Dan los tonos Como debería de ser Y hay que también Ponerle un poquito De práctica Al oído Para que no No nos falle También La comparación De los tonos Y bueno Pues con esto Ya terminamos Las afinaciones Ya afinamos La concha Ya aprendimos Afinar también La mandolina Ahora si Ya con los instrumentos Afinados Vamos a empezar Con los videos Tutoriales Que les había comentado De alabanzas Y de toques El viernes El viernes Voy a estar subiendo El video De pasión De velación Que ya Bastante gente Me ha pedido Ya lo tengo listo El viernes Se sube También es importante Comentarles A lo mejor Muchos quisieran O yo también quisiera Poderles subir Un video Del diario Pero si Les pido Que tengan Un poquito De paciencia Porque no No me gusta Subir videos Nada más Por subir Me gusta Que queden bien Que queden bien Explicados Y que tengan Buena calidad Digo así Si vamos a invertir Tiempo en hacer algo Pues que quede bien hecho Entonces nada más Ténganme un poquito De paciencia Y ya saben Cualquier duda Que tengan O cualquier alabanza Cualquier toque Que quieran ver En los videos En los próximos videos Déjenmelo en los comentarios Y con gusto Los vamos a hacer Ya les había comentado Que tengo algunos Algunos videos Ya grabados Sin embargo Si veo que Bastante gente Me vuelve a pedir Un toque en especial Pues subo primero ese Como ahorita Yo tenía planeado Subir el video Del tutorial Del guapanguito Sin embargo Bueno vi que bastantes Compadres me pedían Que el de pasión de velación Pues ya lo tengo Y el viernes se sube Entonces pues El viernes Esperen el video Y espero les guste Espero les hayan gustado Estos dos videos De afinaciones Más que nada Espero que les hayan servido Y bueno Si pueden ayudarme A compartir Para que llegue esto A más gente A más compadres Y puedan aprender También A lo que es Afinar las Las conchas Y las mandolinas Pues se los agradecería Mucho Perdón Como siempre Les mando un fuerte abrazo Y un saludo Y pues nos estamos viendo El viernes En el siguiente video Cuídense mucho Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!